El camello se pinchó Con un cardo en el camino Y el mecánico Melchor Le dio vino Baltasar fue a repostar Más allá del quinto pino Entre aquí los gran Melchor Consultaba a su longino No llegamos, no llegamos Y el santo parto ha venido Son las doce y tres minutos Y tres reyes se han perdido El camello cojeando Más medio muerto que vivo Más peluchando su felpa Entre los troncos de olivo Entre los troncos de olivo Acercándose a Gaspar Acercándose a Gaspar Melchor le dijo al oído Melchor le dijo al oído Vaya birria de camello Vaya birria de camello Que en Oriente te han vendido Que en Oriente te han vendido A la entrada de Belén A la entrada de Belén Al camello le dio hipo Al camello le dio hipo Ay que tristeza tan grande Ay que tristeza tan grande Con su vel fue con su hipo Su vel fue con su hipo Se iba cayendo la mirra Se iba cayendo la mirra A lo largo del camino A lo largo del camino Balthazar llevaba los cofres Balthazar llevaba los cofres Melchor empujaba al bicho Melchor empujaba al bicho Y a las tantas ya del alba Y a las tantas ya del alba Ya cantaban pajarillos Ya cantaban pajarillos Los tres reyes se quedaron, los tres reyes se quedaron, que abiertos e indecisos, oyendo hablar como un hombre, a un niño recién nacido, oyendo hablar como un hombre, a un niño recién nacido, no quiero oro ni encienso, ni esos tesoros tan fríos, quiero al camello, le quiero. Le quiero, repitió el niño, a pie vuelven los tres reyes, a pie vuelven los tres reyes, a vid bajos y afligidos, a vid bajos y afligidos, mientras el camello echado, le hace cosquillas al niño, mientras el camello echado, le hace cosquillas al niño, le hace cosquillas al niño.